muy buen día mis amigos con ustedes Néstor Yajam esta es la previa del recorrido de el clásico RCN que inicia el día de hoy 23 de septiembre de 2023 una clásica o un clásico que siempre ha destacado a lo mejor de los corredores del futuro entonces en esta carrera estará el Team Medellín con la diferencia que no estará Superman López ya que está impedido para correr entonces vamos a ver otros hombres del Team Medellín allí protagonizando la primera etapa 23 de septiembre un circuito entre Cúcuta, Villa del Rosario y Cúcuta distancia 147 kilómetros es un circuito que no es contrarrelo simplemente es un terreno plano la etapa 2 24 de septiembre Pamplona, Bucaramanga distancia 122.9 kilómetros un recorrido que tiene un puerto de montaña menos en la mitad del recorrido pero el final es plano así que es como para Sprinters la etapa 3 septiembre 25 Socorro Tunja distancia 163 kilómetros ya tiene más montaña y la llegada es en alto la etapa희 la etapa número 4 septiembre 26 Funza y Bagué, Villarrestrepo distancia 195 kilómetros también tiene puertos de montaña y el final es en un puerto de montaña de segunda categoría la etapa 5 septiembre de 27 y va a que cajamarca calarca pereira distancia 117 kilómetros tiene algunos puertos de montaña intermedios y el final es un terreno plano la etapa número 6 septiembre 28 circuito cartago versalles distancia 150.4 kilómetros y la llegada es pasando un puerto de segunda categoría es plano pero después de haber pasado por ese puerto la etapa 7 septiembre 29 roldanillo la virginia supía distancia 162.7 kilómetros tiene puertos de montaña también y al final es un terreno plano la etapa número 8 septiembre 30 pintada alto de minas la estrella distancia 143.7 kilómetros tiene un puerto de montaña bastante alto en la parte final sin embargo la llegada es un terreno plano obviamente ese puerto pues va a hacer la diferencia y la etapa 9 octubre 1 contrarreloj individual del parque del poblado al alto escobero distancia 15.8 kilómetros no es una crono escalada pero al final es un puerto de primera categoría así que va a ayudar bastante a los escaladores para meter diferencias en esa en esa contrarreloj y podría esta contrarreloj definir la carrera si no lo han definido las etapas anteriores tal vez por ese puerto de montaña que ayuda bastante espero que esta información le sirva a los transportadores para que se programen y en cuenta que va a haber cierres en esas vías por donde va a pasar cada día la etapa entonces estar pendientes de esos cierres para no equivocarse y quedar metido por ahí en un bloqueo que después genere consecuencias entonces hay señores transportadores por favor pendientes de este recorrido eso es todo entonces gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima